El Taita Jaguar Ruge en la montaña un llamado poderoso Prepara la chichaja, el cinchitaita oso Acude al llamado el Taita Jaguar Y ellos se preguntan, ¿el pueblo dónde está? Si la gente no nos oye, gritaremos fuerte Juntaremos nuestras voces y queremos más Si la gente ya no observa, nos haremos ver Juntaremos nuestras manos y queremos más Si la gente no nos oye, gritaremos fuerte Juntaremos nuestras voces y queremos más Si la gente ya no observa, nos haremos ver Juntaremos nuestras manos y queremos más La turpa se enciende cuando el pueblo se levanta No se queda quieto si la vida se amenaza Frente a la injusticia no se va a callar Sin miedo al tirano, con fuerza a caminar La turpa se enciende cuando el pueblo se levanta No se queda quieto si la vida se amenaza Frente a la injusticia no se va a callar Sin miedo al tirano, con fuerza a caminar Si la gente no nos oye y gritaremos fuerte Juntaremos nuestras voces y seremos más Si la gente ya no observa nos haremos ver Juntaremos nuestras manos y haremos más Si la gente no nos oye y gritaremos fuerte Juntaremos nuestras voces y seremos más Si la gente ya no observa nos haremos ver Juntaremos nuestras manos y haremos más Si la gente no nos oye y gritaremos fuerte Juntaremos nuestras voces y seremos más Si la gente ya no observa nos haremos ver Juntaremos nuestras manos y haremos más Juntaremos nuestras voces y seremos más Juntaremos nuestras voces y seremos más